La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz. Bienvenidos amigos y hermanos a esta nueva entrega del programa La Voz de los Obispos. En esta ocasión tenemos un manjar para todos ustedes. La señora Michelle Sandoval, la encargada de comunicación de la conferencia del Episcopado Dominicano, realizará una entrevista a la doctora Senia Castillo, especialista en neonatología, sobre la perspectiva médica del aborto. Anteriormente ya habíamos tratado este tema, pero ahora continuamos compartiendo contigo información de valor al respecto. Damos paso a la entrevista de la señora Michelle Sandoval con la doctora Senia Castillo. Del itinerario nacional de evangelización presentamos el valor y el lema del mes de octubre, misión. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 18 ¿Cuándo hay vida? Porque esa es otra también de las discusiones, aunque científicamente, y de hecho en nuestras leyes, desde la concepción ya sabemos que hay vida. Pero científicamente, que me lo diga usted, ¿cuándo podemos decir que hay vida en el vientre de la madre? Mira, ya ese término, esas palabras, inclusive aquí no se está discutiendo en el Congreso, si hay vida o no hay vida, porque eso está demostrado científicamente. Eso está demostrado que hay vida en el momento de la concepción. De ahí que lo que se está discutiendo es si matamos o no matamos y bajo qué circunstancias. Si tú quieres procedemos a la segunda, segunda causal, ¿verdad? Llamado aborto por violación, aborto sentimental. Este aborto, como tú sabes, por ejemplo, es muy difícil que una paciente se quede embarazada por un momento violento. ¿Por qué? Porque existen muchas razones, entre ellas te voy a mencionar dos, por ejemplo, generalmente es un hombre que ataca a una mujer, es un hombre que tiene disfunciones mentales y por supuesto disfunciones sexuales. También, como un mecanismo de defensa, la mujer hace lo que se llama una eternidad secundaria, transitoria, que impide el embarazo. Pero puede ocurrir, ¿verdad? Pero no es lo más, es lo mucho menos. Es lo menos. Estamos diciendo que durante una violación hay mucho más probabilidad de que no quede embarazada, la que lamentablemente ha sido violada, que quedara embarazada. Pero voy a entrar a un punto que oigo que están hablando de la Comisión de Bioética Nacional, algo así, no sé cómo se llama, y las feministas. Y hablo porque ellas son. Las niñas adolescentes embarazadas. Claro que las tenemos, es una realidad. Hay una alta tasa de adolescentes en el embarazo, pero el aborto reduce la tasa de embarazo en los adolescentes. Es que estamos manejando el asunto por las ramas, no por las causas. O sea, vuelvo y repito que yo trabajo en un hospital donde hay una consulta de niñas embarazadas. Entonces, yo voy a hacer una invitación formal. A todos los que hablan de los embarazos en adolescentes, que no me defiendan a mí, una niña por la televisión. No. Yo estoy a su disposición para que la defendamos en el campo de batalla, la bebé. Porque detrás de cada niña embarazada hay una disfunción familiar, hay una tragedia. Yo vivo eso todos los días. La niña embarazada, una mamá que trabaja ocho horas, que deja a su niña, bajo el cuidado de su primo, de su marido, que no es el papá de la niña. El padrastro. Que viven cuatro en una cama durmiendo y que la mamá tiene que salir a trabajar y hacer una casa de familia y dejar a su bebé sola. ¿Verdad? ¿Qué vamos a esperar de aquí? Ya. Entonces pasa algo más terrible que es lo que yo también estoy viviendo. Que por favor, que me ayuden los feministas en esto. Sí, sí, yo le pido que me ayuden. Porque es lo que yo digo, ya basta de hablar de defender a la mujer por la televisión. Vamos a otro campo de batalla a defender a la mujer. ¿Cuántos puestos tienen las feministas en los hospitales para buscar presos, para motivar a la policía a buscar presos al violador? Mira, hay una ley que realmente es bueno que se ponga en acción, que no se está llevando a cabo. Y es, por ejemplo, que por ley, cuando una niña embarazada llega a un hospital, adolescente, aunque sea una relación consentida y el hombre tiene más de 25 años, eso es una violación. Eso es un abuso. Entonces, yo estoy de acuerdo que eso se lleve a cabo, que inmediatamente se busque ese individuo. Ahora, otra cosa, mira la parte importante, donde yo invito a las que promueven el aborto, y los feministas también que promueven el aborto. Mira, ¿qué yo estoy viendo? Porque nosotros, porque otra cosa que tenemos la iglesia, nosotros andamos mucho en los periódicos, trabajamos, ¿eh? Juntos trabajamos. No andamos los titulares, que hicimos tal cosa, que hicimos lo otro. Nosotros somos un grupo de médicos de la pastoral, que estamos trabajando con esas bebés embarazadas, porque son niñas, y tratando de darle un apoyo hasta que podamos, ¿verdad?, a la niña. Pero encontramos tantas disfunciones, por ejemplo. Entonces, mira lo que sucede. Una niña embarazada, víctima de estupro, queda embarazada, ¿verdad? Bueno, tenemos una situación ahí, sí. Dolorosa. Dolorosa, pero la tenemos. Entonces, ¿qué sucede? La preglancia severa es más frecuente en esas bebés, en niñas. Mientras más jóvenes, más frecuentes. Entonces, generalmente tenemos un antoinicio de embarazo de esas niñas, ¿eh? De esas niñas embarazadas. Esos bebés quedan en la unidad 20 días, un mes, haciendo todo lo que pueda ser un prematuro, de complicaciones. No hacen sangrados, no hacen convulsiones, no hacen hemorragias intracraniales, nos hacen enterocolitis necrotizantes, nos hacen de todo. Al final, vence la ciencia. Y entregamos a ese bebé, día de entrega de un niño de esas, a una niña. Oye, le vamos a entregar el niño a una niña, que la mamá es otra niña. Oye, bien, que va a regresar al mismo callejón de donde salió, donde la espera el mismo tipo que la embarazó, sin camisa, jugando dominó. Pero esta vez, todavía ya la niña va a niña-mujer, ¿verdad? Y con un químico inyectado en el brazo, que la engaña porque la niña piensa que eso la va a proteger para que no va a quedar embarazada. Esa es una tecla que hay que tocar a los médicos católicos en los hospitales. Esa tecla no se toca, ¿eh? Los anticonceptivos y el daño que hace. Entonces, ¿qué sucede? Ese bebé que llega a ese callejón, sí, sí, porque es un callejón, porque yo estoy envuelta en eso. Entonces, puedo hablar de eso. ¿Cuánto nos gustaría a nosotros los que promueven el aborto, que se unan con nosotros? Para que cuando a esas niñas les den de alta, esas niñas tengamos dinero, porque no recibimos dinero, porque ellas sí reciben dinero, para insertar esa bebé a la educación, al trabajo, al ambiente social del país. Entonces, si la niña la entregamos al mismo ambiente con un anticonceptivo que ella cree que está segura, y los tipos del barrio creen que ya está segura, ese es otro embarazo con un periodo intergenésico corto, ¿qué es eso? Que la mujer sale embarazada antes de que el útero esté preparado para otro embarazo. Entonces, es una niña que se nos complica y probablemente pase a pasar a la lista de mortalidad materna. Es decir, doctora, que nuestras políticas, bueno, no las políticas públicas, porque ellas están ahí, pero las personas que promueven el aborto, más que ver las causas, lo que trabajan son las consecuencias, matar al niño, o sea, que salió embarazada, que dicho sea, hay algo que no entiendo también, si la defensa es con la mujer, porque hay que defender a la mujer, hay que defender a la mujer, yo digo, ¿cuántos embarazos son de hembras? ¿Cuántas son niñas? ¿Cuántas son de sexo femenino que se está promoviendo para que mueran? Entonces, si estamos procurando salvar la mujer, tenemos que salvar esa criatura que es mujer, que muchas de ellas son hembras, de hecho, somos más mujeres que hombres. Algunas veces yo me pregunto, porque realmente digo, como el padre dice, el padre dice Luis Rosario, estamos con la cabeza para arriba, ¿no? Para abajo y los pies para abajo. Porque si queremos defender a la mujer, y vuelvo y los repito y las invito de manera pública, las espero en la maternidad para que trabajemos juntas por las niñas embarazadas, porque como eso a ella le preocupa tanto, y que dejemos de estar dando cifras que las embarazadas del sur son las más frecuentes, que las niñas, sí, 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 lo puedes decir, pero si atendemos a esas niñas y las insertamos en el ambiente que ellas necesitan y las sacamos de donde fueron embarazadas, esas niñas no van a ser embarazadas otra vez. Pero no, no, el asunto no es como si el aborto, matar al niño, fuera la panacea. ¿Qué panacea? La solución de los problemas de la mujer. No, esa es la solución de los bolsillos, de los que reciben dinero. Esa es la solución. Quiere que usted dé paso de los bolsillos en esos países donde se ha aprobado el aborto. Señores, increíble, es con el dinero del pueblo que se subsidia esos abortos con el dinero suyo. Mire, eso es lo que quiere. Yo no estoy de acuerdo. Que mis impuestos sean invertidos en matar niños y niñas. La famosa ley, déjame decirte, la famosa ley que ya, creo que no sé si fue a comisión, de un tal mal donado. Yo digo así que me disculpe ese diputado, que yo no sé cómo que lo han elegido cinco veces o cuatro, no sé cuántas veces, con una ley. ¿Cómo que un individuo que no es médico me va a dar pautas a mí? Porque zapatero a sus zapatos. Oye, yo no puedo darle pautas a un ingeniero, mi ingeniero, ese diputado como que está torcido. ¿Verdad? Pero yo no puedo darle pautas a un ingeniero. Por eso la hemos querido traer aquí, doctora Zenia Castillo, porque usted es médico, tiene todo el aval para tratar este tema, para orientar a nuestro país, a nuestra ciudadanía, porque al fin y al cabo tampoco pretendemos hacer un debate de este tema. Lo que queremos es ayudar a crear conciencia que se puede salvar la vida de la mujer, que se puede reducir la mortalidad materna infantil sin la necesidad de despenalizar el adulto. De matar, de matar inocentes. De matar a la criatura en el vientre de su madre, porque matar es un delito, es un crimen y no importa quién lo haga, si lo hace el médico, si lo hace el Estado o si lo decide la mamá, es matar. Vamos a la pausa, cuando regresemos continuamos con la última causa que nos queda. Gracias. El presidente Luis Sabinader se reunió con Monseñor Freddy Bretón Martínez, arzobispo de Santiago de los Caballeros y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, para tratar diversos temas, este martes 13 de octubre en el Palacio Nacional. Sobre el encuentro, Monseñor Bretón indicó que ambos coincidieron en la necesidad de cerrar el paso a la corrupción, y le invitó a que vaya dando señales, además de las que ya ha dado, para que la población se sienta confiada. Monseñor Bretón, quien fue acompañado del padre Joaquín Domínguez, secretario general adjunto de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, señaló que la justicia debe actuar con las consecuencias debidas, porque solamente así se daría un ejemplo, sobre todo a la población joven, para que se sienta estimulada a hacer el bien y a respetar. Al ser cuestionado por los periodistas que cubren la fuente del Palacio sobre la alta tasa de suicidios, el obispo recordó que en otros países el confinamiento ha provocado depresión, y ante esa realidad, la Iglesia colabora proporcionando ayuda espiritual para que las personas no lleguen a tan lamentable decisión. Con motivo a celebrarse el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, el Consejo Interreligioso para la Seguridad Alimentar y Nutricional, conformado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, la Iglesia Episcopal Dominicana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, emitió un comunicado donde hizo un ferviente llamado a todas las comunidades religiosas, al Estado Dominicano, al empresariado, a los líderes políticos, a la sociedad civil, y a todos los dominicanos y dominicanas de buena voluntad, para reconocer y asumir la seguridad alimentaria como un derecho fundamental. A continuación, Monseñor Julio César Corniel Amaro, Obispo de Puerto Plata y miembro del CISAN, en representación de la Conferencia del Episcopado Dominicano, comparte con nosotros un extracto del documento. La articulación entre instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil es clave para responder a las necesidades de la población durante las emergencias provocadas por la pandemia COVID-19, la coordinación de acciones que promueven huertos orgánicos comunitarios y acciones para propiciar el crecimiento personal y grupal a través de programas de apoyo emocional y psicológico a las familias afectadas, son de primer orden para cultivar el alma y la buena voluntad de los dominicanos para enfrentar la situación actual. Debemos hacer conciencia de que sólo con la continuidad de este apoyo y la vigencia de estas acciones es que se puede aliviar la carga de necesidades nutricionales, alimenticias y de salud de las personas más vulnerables del país, especialmente niños, niñas y envejecientes. Por eso, hacemos un llamado a todas las entidades con capacidad de apoyo y sobre todo al Estado Dominicano para incluir la seguridad alimentaria a nivel nacional dentro de la agenda pública como desafío primario a enfrentar y adoptar los principios del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 Hambre Cero como parte de los fundamentos de acción para dar respuesta a las adversidades actuales y con este llamado aprovechamos para felicitar el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, organismo que nos acompaña en la coordinación del CISAM por haber sido otorgado el Premio Nobel de la Paz dada su loable labor en pro a la erradicación del hambre en el mundo. Doctora, sabemos que hay casos muy dolorosos, eso no lo podemos negar. Estábamos hablando del aborto, del embarazo en adolescentes. Una niña violada, 10, 11, 12, 13 años, que se vea en peligro y es uno de los dramas que más colocan las feministas, ¿no?, para tocar los sentimientos y que son realidades. Pero usted acaba de decir, hay muchas posibilidades de dar seguimiento a esa niña para salvarla a ella, para salvar a su criatura. Y una segunda opción también, o un segundo aspecto también que hay que tomar en cuenta es que el violador sea castigado. A quien hay que perseguir en todo este proceso es a quien cometió el crimen, que es el violador. Y ese señor casi sale de escenario. Sí, yo casi nunca escucho en los debates, en los temas, en las discusiones donde están a favor del aborto, hablar sobre el castigo que debe tener el violador, sino que vamos a castigar a la criatura. Mira, esta causalidad, lamentablemente por el tiempo ya no puede ampliar mucho. No, pero este programa es suyo, tómese su tiempo. Por ejemplo, mira qué pasa, en los casos de violación o un estupro en las niñas, hay que tener algo claro, desde el punto de vista médico. En el momento que la niña estupro, la usan varias veces, varias veces, pero hay un día que la niña está ovulando y queda embarazada. ¿Qué sucede? Ese día que la niña, ocurre la ovulación, el niño que está supuesto a ser asesinado no estaba en el lío. No estaba en el lío. ¿Por qué? Porque la fecundación no ocurre en la vagina. El espermatozoide toma su tiempo para llegar a la trompa de falopio. Entonces, es como que yo esté aquí ahora mismo, vienen a buscarme, doctora, venimos a buscarla para matarla. Yo voy a decir, ¿por qué? Porque su papá abusó de su mamá. Pero espérate, yo voy a decir, pero ¿y qué pasó? Vamos a buscar a papá para que aclare. O sea, el niño tiene que pagar las consecuencias y tampoco es aborto, como dicen, aborto libre. No, la mayoría de las mujeres en el aborto por violación son coaccionadas por el medio, ya sea por los abuelos para mantener un prestigio, entre comillas, ya sea por las compañeras en la universidad, ya sea por el mismo esposo. Claro, porque un hombre dirá, que me violaron a mi esposa y tiene un hijo de otro hombre. No, ese niño yo lo voy a matar. Pero sucede lo siguiente, si un abuelo comete la osadía, el atrevimiento, de llevar a su hija para salvar su reputación, porque se la violó el sobrino y quedó con un embarazo, y la lleva a Miami, como dicen muchas veces que tienen oportunidades. Primero, dos cosas, el aborto en Miami y en Villamella es un asesinato, no importa el lugar. Segundo, otra cosa, el abuelo o los que coaccionaron a una mujer que tiene una situación difícil, tenemos que acompañarla. Necesita ayuda. Necesita ayuda, pero todo el entorno le está diciendo que tiene que salir del problema. Que la salida y que el problema, dicho sea de paso, es el bebé. Entonces, sencillamente, en este caso, si el abuelo, vamos a poner los abuelos que insistan. Bueno, queridos abuelos, les voy a decir lo que va a suceder. Usted puede llevar a su hija a Miami, a donde ustedes quieran llevarla, pero ustedes se convierten en lo siguiente, asesinos de su nieto. Y hacen a su hija cómplice del asesinato de su hijo. Eso es lo que sucede ya. Por más bonito que lo queramos poner, por más que lo queramos adornar, interrupción, no sé, otras palabras así como, pero realmente es un asesinato. Ahora, Estado, vamos a ocuparnos por las mujeres solteras. Vamos, una mujer no puede estar 12 horas en una banca y sus hijos solos. Pero hay otro tema, doctora, la educación sexual antes de pasar a la última causa. Porque se acusa a la iglesia que impide la educación sexual dentro de las escuelas. Aprovecho el escenario para desmentir también ese argumento que muchos lo utilizan. Una de las instituciones que más ha abogado por una educación sexual integrada, integrada es la iglesia, en valores. Una educación sexual integrada en valores. Donde no sea solo enseñarle los genitales y cómo una cosa y la otra, sino que también existe respeto, el amor, el esperar y muchos otros aspectos importantes que deben estar presentes en una educación sexual. El aborto es un tema muy delicado, doctora. Ya habíamos mencionado, hay realidades desgarradoras, dolorosas. Nadie quisiera. Y me da mucha pena cuando a veces los productores del aborto dicen, ¿Y tú qué harías? Yo quisiera que a ti te pasara que la hija tuya de 10 años quedara embarazada. Yo a una persona le respondí, pues yo no deseo eso para ti, ni para nadie, ni para mí. Porque no deseamos que esos casos se ven. No deseamos que hayan violaciones. No deseamos nunca que la mamá esté en peligro durante el embarazo. No deseamos que haya niños con malformación, con situaciones difíciles. No, lo que deseamos es que todo eso tenga una solución. Y usted acaba de mencionar muchísimas posibles soluciones de cara a esas situaciones. ¿Qué pasa, doctora? Si usted dice que hay vida desde la fecundación, estos abortos que se dan, ¿El niño siente cómo se da ese proceso de matar a un bebé en el vientre de la madre? Mira, los procedimientos abortivos se han hecho a ciegas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si cogemos la segunda causal, aquí dice las observaciones que se hicieron, que a las 12 semanas el niño va a ser asesinado. A las 12 semanas. ¿A qué tiempo ya el niño tiene su corazón comienza a latir? Aproximadamente ya, algunos científicos nos hablan de las 4 semanas. ¿A las 4 semanas ya el corazón comienza a latir? Esos 8 semanas ya el niño siente. Pero el asunto no es que sienta o que no sienta. ¿Por qué? Porque si a una persona lo tienen con un coma, una persona lo tienen con un coma, inducido por alguna patología, no podemos matarlo porque no sienta. Porque no sienta, sí. O sea, esos son argumentos que se toman. Pues si están anestesiados, sí. Cuando uno está anestesiados. ¿Usted no siente? ¿Usted no siente? ¿Ese no puede ser un argumento? Eso es un argumento que no podemos utilizar. Entonces, esos procedimientos invasivos, oye, son crueles. O sea, yo diría que el tema del aborto no es delicado, es cruel. Es cruel. Porque usted está, un niño que está en su desregazo de su mamá, cómodo, tranquilo, ¿eh? Como que está nadando, ¿eh? Y de pronto siente unas pinzas que entran y que me disculpen los que realizan aborto porque son sicarios. Claro, ¿qué sicarios? O sea, que se mata por paga. Punto. Y se acabó. O sea, yo estoy ahora, estamos en la recta final y no estoy por pasarle paños tibios a este tema. Entonces, cuando usamos, en cualquier procedimiento, uno de 12 semanas, se pueden usar dos procedimientos. Si tiene más de 8 semanas, pues entonces le ponemos una pastilla, lo bota, usted lo va a botar en el inodoro y eso. Como que no boto nada, ¿verdad? Si ya tienen las 12 semanas, se introducen unas pinzas. Esto es lo que va a pasar, señores. Si así se aprueban el aborto, se introducen unas pinzas y ese niño que está plácidamente, que hasta se supe el dedo ya, porque es feto hasta la octava semana, es embrión. Y después de la novena es feto. Esas son etapas. Pero no quiere decir que se detiene, son etapas. Es como que de niño, adolescente, viejo, seguimos etapas que son progresivas. Es el mismo ser humano. Sí. Lo que fue fecundado a los 3 meses, 4, no es un mato que va a salir, no es un chivo, no es una vaca, es un bebé. Entonces, ¿qué sucede con ese niño? Ese niño está tranquilo ahí. Se sienta el sicario, ¿verdad? O el abortero, le introduce esas pinzas, le introduce el ameo, porque realmente mueren por aspiración, ese es un aparato que... Y le halan la pierna, le halan otra pierna, le halan el tórax, caramba, pero ¿a quién le gustaría lo que pongan en el aborto que le hagan eso? Sí, usted lo pone a acostar en una piscina, lo pone a acostar y le pone un tiburón. Sí, sí, sí. Para que sienta, o sea, lo que siente un bebé. Porque lo mejor es cuando usted tiene una experiencia y usted dice, no, pero yo pasé por eso, yo puedo decir que eso no duele. ¿Verdad? ¿O que eso no molesta? Entonces, ese niño, como la cabecita no cabe por ese instrumento, entonces las piezas van cayendo en un zafacón. El cirujano o el abortero introduce una pinza y le aplasta la cabeza. Así va a morir, señores, un niño, si aquí se aprueban las causales. Pero es peor todavía para la última causal. En la última causal, aborto por malformación, el niño puede matarlo hasta dos minutos antes de nacer. Y es, se llama aborto por nacimiento parcial. Y el niño, el abortero, manualmente lo coloca en posición pélvica, o sea, con los pies hacia abajo, lo ala, el bebé, lo ala. Como la cabeza no hubo una labor de parto efectiva, la cabeza no cabe por el cuello. Entonces, le introducen unas pinzas por detrás y sale el cerebro y lo sacan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un niño que le faltaban tres días para nacer? Eso se llama infanticidio. Ya ni siquiera es un feticidio, eso es un infanticidio. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando al mundo? Que estamos todos, estamos revueltos. La población dominicana está totalmente en contra del aborto. Y a favor de que se creen políticas públicas que vayan en favor realmente de las mujeres, de las que también están por nacer, de esas mujeres que están en el vientre de las madres. Vamos a trabajar, a proponar, a empujar políticas públicas que realmente también promuevan una educación sexual en valores. Doctora, mil gracias, de verdad, Dios la bendiga. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Así que atentos a toda la programación y todo el contenido que le estaremos brindando a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestra página web de la conferencia del Episcopado Dominicano. Gracias a todas las emisoras de UDECA y la red de canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano. Gracias, doctora Zenia Castillo. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.